que lo que mi gente bienvenidos al canal de youtube para los que no me conocen mi nombre es timoteo esteves y me dedico a fotografiar especies de república dominicana en otras partes del mundo señores no quería quedarme con él con el único vídeo del zunzuncito de cuba quería hacer una segunda parte hablando un poquito sobre lo que fue este viaje hablando sobre las entrevistas que le hice al club de fotografía de naturaleza de cuba especialmente a yo andy bonachea y también hablarles un poquito sobre mi amigo ya di el venus que es un fotógrafo de naturaleza en cuba que está haciendo un trabajo excelente y gracias a él me inspiré a volver a la isla de cuba por tercera vez a hacer la fotografía de las especies endémicas que existen allí son 24 especies endémicas que pude fotografiar en esa isla de las 27 ya que hay tres especies de estas que se consideran extintas y nosotros no podemos no pudimos saber ni tener muchos rastros de ella porque ya hace muchos años que no se pueden ver allá en la isla de cuba tuvimos un guía súper excelente llamado adrián de la casa anna verde donde nos alojamos en la ciénaga de zapata fue muy muy emotivo fue muy bonito compartir con todas estas personas la entrevista que le hice a yo andy también se la voy a dejar aquí más adelante para que ustedes la disfruten y vean que en cuba el fotógrafo de naturaleza así que la tiene difícil ya que en cuba el transporte es bastante complicado dirigirse al occidente dirigirse al sur al este por las autopistas es un poco complicado porque el movimiento de los vehículos la renta es algo difícil y también nosotros tuvimos una cuanta dificultades aunque nos trataron muy bien y todos allá porque no encontramos combustible para nuestro vehículo rentado no denunciaron una persona porque estábamos en un terreno haciendo fotografía y nuestras cámaras estaban camuflajeadas y parecían armas largas no paró el de una una patrulla nos llevó a la estación de de policía y duramos un tiempo ahí en interrogatorio pero después todo eso lo que nosotros hicimos fue fantástico fue compartir con las especies endémicas de esa isla tan natural tan tan preservado los ambientes la verdad es que cuba es un país virgen para poder nosotros fotografiar para hacer el turismo reservación de aves de especies tanto de anfibios y rectiles la guía que utilizamos de campo fue esta guía de nil navarro tuvimos la oportunidad de ir a viñales a la casa de nil porque tiene una casa de alojamiento también donde su esposa y su hijo no nos atendieron ya que ni le estaba investigando en santiago de cuba es un investigador que es no tiene la verdad no tengo palabras para describir lo que es nil navarro no tengo palabras porque este trabajo que está haciendo nil es súper interesante tiene registro de todas las especies endémicas ese es uno de los únicos investigadores que está trabajando muchísimo con relación a la taxonomía con relación a a todo el comportamiento de esas especies y tuve la oportunidad de que dieguito me firmó me autografió el libro de niños lo compramos en amazon la versión en inglés no está en español aún pero me dice que van a lanzar una versión en español bueno no sigo hablando tanto de de todo esto porque quiero mostrárselo en vídeos y algunas fotografías que tuvimos la oportunidad de hacer mi amigo al nord o de costa rica que me acompañó en este viaje y fue junto a él que realizamos todas esas esas fotografías tan encantadoras y esas experiencias únicas con el pueblo cubano para mí que me sorprendió bastante algo que quería también compartírselo comentárselo le voy a dejar un vídeo a continuación fue de el transporte escolar de la ciénaga de zapata era una carreta y los niños iban jugando iban cantando y para mí fue muy sorprendente eso se lo voy a mostrar a continuación en el vídeo la verdad es que fue muy chula fue muy grata la la experiencia de que de hacer esta fotografía de aves endémicas y compartir con él con estas personas en cuba fue muy bonito bueno no sigo hablando y allá vamos y espero que lo disfruten i i i i i i i i i y hemos llegado a la ciénaga de zapata aquí en matanzas cuba estamos exactamente en la casa a la verde vamos para el patio ahí está el nord o que preparó ya su busca para ir a ver a conocer porque que mañana aseguró de mejor luz y vamos a hacer esas pequeñas fotos ahí que hay hablando excelente todo bueno hoy comenzamos y vamos a ver que vamos a encontrar por aquí las sorpresas cubanas esperemos y acaba de llegar nuestro transporte y nuestro guía adrián se ha convertido en capitán y vamos para dar un paseo por aquí por santo tomás vamos a ver señores y aquí vamos en busca del zapata green cuál es el otro que se encuentra ya ustedes saben zapatos paro es una especie en peligro crítico de extinción de aquí de la ciénaga de zapata vamos con arnold o también aquí un canal precioso en santo tomás buscando las aves endémicas de cuba allá vamos este es el único lugar donde se puede ver la zapata grey y él y él y el zapato sparrow el gorrión y aquí de la ciénaga de zapata un canal impresionante bellísimo que vamos a disfrutar ahora mismo a y a y 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 hay y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Específicamente en Las Salinas. Ahí pudimos encontrar un montón de flamencos, un montón de pelícanos. Y hablando de flamencos, quiero darle su mérito en República Dominicana a Eladio Fernández, al Ministerio de Medio Ambiente, al Zoológico Nacional y otras entidades que se están dedicando a proteger los flamencos. A salvar los flamencos de los hoteles, de las manos criminales, porque de verdad los flamencos en cautiverio sufren bastante y no tienen los nutrientes necesarios en cautiverio para poder desarrollarse y vivir en libertad. Por eso, este proyecto de rescate rosado en República Dominicana está salvando los flamencos del cautiverio de los hoteles. Que en vez de ser simples lujos, lo que hacen es un maltrato animal, un maltrato de estas aves tan bonitas. El Zijú. Cotuntu. Cotuntu. ¿Eh? Y eso, el Zijú. Esta especie es estrigiforme, es un búho bastante silencioso. Tengo una anécdota que estaba con nuestro guía Adrián y mi compañero de fotografía, Arnoldo, y estábamos llamándolo entre el medio de las fincas ganaderas a la medianoche buscando a esta especie de Zijú. Y es tan silencioso que un aleteo yo lo sentí por la espalda y me di un espanto, señores, un susto terrible que solamente fue la risa de Arnoldo y Adrián, nuestro guía. Y para mí fue una experiencia súper increíble porque nosotros estábamos solamente con la experiencia, vasta experiencia de nuestro guía Adrián y pudo encontrar el Zijú donde él estaba acostumbrado a verlo en el día, nosotros lo vimos en la noche. Y fue un reto fotografiarlo, grabarle video porque el Zijú cada vez que llegaba no daba ninguna señal de tan silencioso que era y fue sorprendente compartir con esta especie su hábitat y conocer su comportamiento. Para mí fue una de las experiencias en Cuba más emocionantes que tuvimos y un poco más extremas que tuvimos porque fue dos veces visitamos el mismo lugar a unos 15 o 10 kilómetros de la casa donde nos estábamos hospedando, la casa de casa Ana Verding y fue dos noches consecutivas por la intensidad de Arnoldo, el fotógrafo de naturaleza de Costa Rica que me acompañó en este viaje, mi amigo. Y fue para mí una experiencia súper impresionante. De verdad que el Zijú cotunto, ave endémica de Cuba, fue una de las experiencias más bonitas de poder hacerle estos videos y tomarle unas cuantas fotografías. Mi nombre es Giovanni Buonachea Luis y soy trabajador de la conservación de áreas protegidas de la Siena de Zapata. Y en mi tiempo fuera de la conservación hago guianzas para la conservación de aves, el senderismo, el turismo de aventuras y demás. La fotografía de naturaleza en Cuba es algo, aunque no está muy arraigado en la población, en la inmensa mayoría de la población, es una pasión que se vive en un grupo de personas que compartimos un mismo fin, que es resaltar los valores naturales de cada una de las áreas que conforman todo el archipiélago. Y que ha devenido en los últimos tiempos, más que un hobby, una necesidad en un grupo de conservacionistas para resalcir los daños que se le han ocasionado a la madre de tierra. Las aves de Cuba, la última lista actualizada de las aves de Cuba, refiere alrededor de 400 especies de aves. En Siena de Zapata, por ejemplo, tenemos alrededor de 271 especies. Mi récord no lo he cuantificado aún, pero está muy cercano a las 200 aves avistadas y fotografiadas. De las endémicas tengo, bueno, de todas las que habitan en la Siena de Zapata, porque no he salido, hasta tanto no cubra todo este espacio, porque estamos hablando de las áreas protegidas más grandes de la República de Cuba. De las 27 especies endémicas de Cuba se pueden ver alrededor de 23 aquí en Siena de Zapata. Y bueno, las 23 están cubiertas por mi cámara, las he podido fotografiar. Bueno, me queda el ruiseñor, el pechero y el sinsontillo. Son las únicas tres aves que me quedan, endémicas de Cuba, que me quedan por fotografiar. Básicamente el tiempo, el tiempo es implacable. Y muchas veces necesitamos ese tiempo para dedicárselo a nuestro trabajo, pero también a la familia y las distancias en Cuba, a pesar de ser una isla estrecha, es una isla alargada y el transporte en ocasiones se hace difícil realmente. Pero el principal problema no es ni tan siquiera el transporte, es el tiempo. Hay que buscarlo. Todavía no es algo que ha arraigado mucho. Los nuevos tiempos hacen de que la fotografía impresa, por ejemplo, no tanto la digital, sino la impresa, ya no sea tan apetecida por cierto público, pero sí en digital, en Istofoto y un grupo de páginas web, se pueden montar un grupo de fotografía con el auxilio de amigos en el extranjero, porque hay páginas donde no podemos tener acceso a ese dinero. Principalmente Europa. Lo que no podemos perder de vista también es Norteamérica, Canadá y Estados Unidos también. Pero bueno, principalmente europeos. Cada persona añora lo que no tiene y muchos de los visitantes buscan las endémicas para poder registrarlas en sus listas. Creo que es una excelente iniciativa por esta familia, aunque no son los únicos en el territorio, ya comienzan otros grupos de familias a crear incentivos para que muchas personas foráneas o nacionales vengan a apreciar la principal riqueza que tenemos en Siena de Zapata. Y así sucesivamente en cada uno de los territorios, un grupo de personas comienzan a despertar y ver que la naturaleza, observarla, contemplarla, puede generar tanta riqueza como capturar las especies, digamos, o pescar o cazar y demás. En los últimos años hemos llevado a cabo un grupo de campañas para tratar de erradicar o por lo menos atenuar el alto crecimiento que tienen las aves en cautiverio, o sea, la tenencia de aves en cautiverio. Es una política de gobierno y aún así todavía persiste este mal en la sociedad cubana. No creo que sea el único país, pero Cuba es uno de los países donde más comercio ilegal de aves sucede. Desgraciadamente es así, en frontera, en aeropuertos cubanos se han decomisado grandes grupos volúmenes de aves, personas inescrupulosas que las capturan y quieren sacarlas fuera del país con varios propósitos. Igual existe la tendencia en grupos de jóvenes principalmente a la tenencia en aves en cautiverio y, bueno, se cometen todo tipo de sacrilegios. Sí, es un mal arraigado a la sociedad y que hay que estiparlo. Hay que recibir, no sé, todo el apoyo de instituciones en función de esto. Pues, bueno, estoy en Instagram, en Facebook y tengo mi canal de YouTube, en Telegram, Hariko Adventures, Hariko Audiovisuales también. Hago producciones audiovisuales a pequeña escala y me dedico al negocio de la sublimación. Bueno, estamos en el Sendero Maravilla de Viñales, es el clásico donde más aves se pueden observar, más endémicas. Aquí podemos observar como endémicas el capintero verde, el kiwantodi, el ruiseñor, muy perseguido por muchas personas, ya que es el lugar donde mejor se puede ver. El tocororo, muy común en el lugar, así como otras aves sobre endémicas que habitan con mucha frecuencia del lugar, como por ejemplo el Solzal Real, el campintero Jabao, el kiwantodi, etc. Vamos a entrar ahora mismo al Sendero Maravillas Viñales, zona de uso público, distancia 4.800 metros, duración 3 horas, Geoparque, miren la puerta, señora. En el Caribe existen 4 todis, Jamaica, Puerto Rico y 2 en República Dominicana. Y este es el Cartacuba, todis endémico de la isla de Cuba, con su colorcito azul, miren qué bonito, miren qué belleza de ave endémica de la isla de Cuba. Parte de la familia de los todis del, del Caribe. Parte de la familia de los todis del, del Caribe. En el Caribe, pues洗ían el Podcast southทak del Caribe, lo que voy a poner sobre la imagen de France, y hasta el Caribe, bajar una que nos cu Gracias por ver el video. Y ahora estamos viendo el ave nacional de Cuba, el tocororo o cuban trogonos. Miren que bonito, ahí está. Vamos a ver. 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 Muchísimas gracias por ver. Vamos a ver. Vamos a ver.